Esa familia bonita que siempre nos sigue, que sigue la carcacha. Estamos acá en el Tule, Santa María el Tule. Estamos en una panadería donde se ven deliciosos los panes. Esto es exclusivamente para el chocolate. Para el chocolate, vean nada más, es el pan de yema. El tradicional pan de yema de Santa María el Tule, Oaxaca. Para todos los amigos que prefieren productos tradicionales de nuestro querido Oaxaca, de nuestra verde antequera. Véngase al Tule y aquí va a encontrar usted un rico pan. Claro que ahorita ya son pocos de estos grandotes, vean nada más, qué delicioso. Nada más, imagínense, partirlo y remojarlo en el chocolate. Esto se toma con chocolate, no, y así que es con cafecito. No, 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 esto es exclusivo para el chocolate oaxaqueño. Así es que los invitamos para que vengan, para que pasen y visiten el Tule, Santa María el Tule. Sabemos claro de que es un centro muy atractivo, tiene mucho, mucho que ofrecer desde las empanadas. Acuérdense, el Tule ofrece también empanadas, pero hoy estamos en una panadería donde lo van a atender como usted se merece. Miren, acá hacen el pan, pan de yema o mantequilla, pan dulce y aquí está, miren, pan reservado, telera, etcétera. Muchas cosas más va a encontrar usted. Así es que con esto vamos a cerrar este bonito video, esperemos de que les guste. Ah, y aquí tenemos otros pancitos, quiero mostrarles otros pancitos grandecitos. Vean nada más, qué chulada de pan, qué chulada de pan de veras, miren, de todos los tamaños, de todos los tamaños. Ahí tenemos, van creciendo, van creciendo, van aumentando de tamaño y por supuesto de precio. Pero olvides el precio, lo que yo les quiero platicar es lo sabroso, lo rico que usted va a disfrutar de un rico, de un rico chocolate. Y aquí está el chocolate, vean nada más. Y también es de la misma, del mismo negocio, Santo Domingo, eh, Santo Domingo, busque usted la panadería Santo Domingo. Y aquí está el chocolatito, miren, eh, tradicional, 100% tradicional, hecho en casa, pues, hecho en casa. Es lo tradicional, no, no ocupan fábricas o maquinaria y todo, no, 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 aquí todo hecho en casa. Y vean nada más. ¿En qué calle está? ¿Calle Centenario? Calle Centenario, eh, número 43. Así es que, pues, visítenos, visítenos, aquí estamos entonces, cerramos con esto. Miren, nada más, Santo Domingo, una rica tradición oaxaqueña. Gracias por su preferencia, corte y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!